¿Qué ha visto, racita? ¿Cómo están, señores? Yo soy Malcapón y bienvenidos al episodio 2 de la campaña de Asins Creed Rogue. Y estamos con nuestro nuevo personaje, Cheyo, no sé cómo se llama. Ah, ¿ya vieron? Ah, no, yo pensé que se había puesto la capucha inmediatamente, pero no sé. Le cambia el color. Ok, vamos a seguir con el entrenamiento. El de Aquiles. Soy una máquina, tío. Usted puede probarme. Confío en que recuperarás lo perdido. ¿Perdido? Los templarios se apoderaron de dos artefactos valiosos. Un manuscrito de sabiduría milenaria y una caja con la que es posible entender su idioma. He seguido los templarios hasta esta costa. La del faro. Depende de ti, amigo. Adiós, adeguale. Creo que tiene referencia a la historia de Edward Kenway de algo de un faro. Que en controle los artefactos accederá a los yacimientos de los precursores. Hay que recuperarlos o nadie estará a salvo. ¡Jolines, macho! ¡Perfecto! Dice, recuerdo lecciones y revelaciones. Dice, pasen el artículo de... ¡Ajá! ¿Y este pedo qué? Ah, o sea, de plano no hice ninguna opción. O sea, les valió madre. ¡A huevo! Soy invisible. Así me veo menos. Pase de datos de ánimos. Ok, bueno, supongo que tenemos que ir a navegar. ¿Qué pedo con ese...? Ah, ok. Está allá. ¿Tenemos que ir a navegar? Porque aquí... ¿Qué es eso, güey? Ah, es un conejo. ¡Ja, ja! ¿Y qué pedo? ¿Qué mamá es eso? Es un conejo, tíos. Aguante, señor capitán. Hay unas cosas que me dieron... Por haber pasado a los otros asas inscritos que se los quiero mostrar. Iré. Se la quiero mostrar. Así que a ver si ya me dan acceso a mi camarote en el pinche barco. Espero que ya me lo den. A ver, ¿qué onda? ¿Qué onda, negro? Vamos a interactuar con este güey. Está bien chulo este cabrón. Dice, ¿a dónde? A chingarte. ¿Quieres que te saque la ancha en el mar? Güey, vámonos. A ver si me enseñan ahora lo del camarote. Pues el viaje rápido del ánimo es para navegar más rápido y cubrir largas. Eh, sí, ya lo sabemos. Pues no, pinches. Soy profesional, papá, navegando. No, 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 no. Muy bien. No sé si ya puedo acceder a mi camarote. ¿Qué onda, eh? Solo tenemos una pista, sí. Espero que nos acerque a los artefactos. Entonces aquí le está encomendado. Bueno, ¿y por dónde me tengo que ir? Espérame. Por ahí no va. Ok, tenemos que ir aquí. O sea, hay que darle la vuelta. ¿Puedo salir de viaje rápido? No, pues no puedes, va. Me pidió que te lo encomendase. Debes encontrar lo que le robaron a Macandar. Debes recuperar el manuscrito y la caja de los precursores. Esa es tu vista. ¿Y cuál es la tuya? Cuidar bien de ti. Ay, te voy a cuidar. No te confío a mí para nada de nada. Dale tiempo, Zay. Haz esto por él. Por nosotros. Y darás un gran paso para ganarte su confianza. ¿Esto qué mierda es? ¿Sabes qué está escribiendo aquí? A ver, ¿qué es esto? Se pasa todo el tiempo en su oficina. Inclinado sobre sus papeles. Está más como para... Ah, mira, ya tengo acceso al camarote. Ok, espérate. A ver, vamos a hacer este desmadre. ¿Qué estoy diciendo? Espérame. Oh, Glaze, ve y avance. Atalaya, 0. Ok. O sea, también hay islitos. Estas islitas son buenas. Porque sirven para recuperar tesoros. Tienen tesoros y varias pendejadas. Más que hay que subir. Ahí no alcanzas a subir. Claro que no. Oh, zona restringida. Güey, las zonas restringidas son lo mío. ¿Qué onda con eso? Esa pinche cosa. Es como una de las notas que había en el... Fragmento. ¡Uy! ¿Fragmento de qué, güey? Casi me mato con ese puto fragmento. Son coleccionables de cada isla. Ah, bueno, ok. Bueno, en estas islas lo importante es la cacería. O sea, lo demás, lo demás. La cacería es lo que... Es lo que uno importa. Así que vámonos, vámonos de aquí. Aquí vamos a saber lo que está en el camarote, raza. Y ya saben, el... El asescript pasado, bueno, el black clack. Era mucho de navegar. Generalmente cuando navegaba, lo que hacía era que cortaba... La historia y así va a ser. A menos que haya algo importante, como ahorita el inicio. Bueno, lo dejo. Pero ya más adelante, no se preocupe. No lo voy a dejar. Ok. Vamos a ver qué tanto viene de camaradas igual para mejorar el barco y la vestimenta, ¿no? Supongo que a ver, pinches mejoras acá bien locas. Y tienes que ir por suministro y la misma mecánica del black clack, ¿ok? Y acá de este lado... De este lado pura... ¿Pura OV? De este lado igual pura OV. Allá son las armas. A ver, interactuar. Atuendos. Una colección de atuendos de... Y no tengo ninguno. Se supone que sí los... What the fuck? Bueno, supongo que tengo que avanzar más. Supuestamente me dieron el atuendo. Tengo el atuendo de Altair. Y el atuendo de... No me acuerdo de quién más. Pero igual el arma y la chingada. Lleva los registros y las cuentas. Estudia lo poco que se sabe de los fragmentos del edén. Y por supuesto se cartea con los asesinos de otros continentes. ¿En serio? Liam. Desde luego es un gran error creer que hay alguien en este mundo que sabe todo lo que sabes tú. ¿Qué tanto dice el pinche Liam? ¿Qué culpa tengo de que Aquiles quiera que lo sepa todo de nuestros hermanos en Europa y en el mundo? Dijo su hijo favorito. Conor es su favorito. Y su único hijo. Supongo que igual puedo... Pues el heredero de Aquiles. Conor heredará la casa. Pero tú se me asmentó. Podemos ver qué niveles son. Bergantín. El que le gusta. Como me vuelvas a llamar eso, te tiro al agua. A ver, ese güey me va a ver y me... Así ese güey me ve y me destruye. Y bien, cabrón. O tal vez mientras no lo ataque no pase nada. No me vas a atacar, culo. No, ok. Sabe que somos bien pinches pacíficos. Como ahorita no tenemos nada de búsqueda, creo que no pasa nada. El pez cuando tienes búsqueda que te quieren partir tu madre, ahí sí. Y este güey creo no es pirata. El Kenway si era pirata y este no es pirata. Este ya es casi casi asesino. Eh, las cancioncillas de los piratas, mamá. Me las tengo que aprender para poder cantar así, ¿no? No va a haber canciones. Ok, ya llegamos al fuerte. ¡Cuidado, Capitán Gavian! Voltar timón. Ahora sí, áonos. ¡Capitán por la borda! Capitán por la borda, el Capitán se ha echado. Y como siempre los demás nadie se echa. Tú eres el único que te vas a echar y te la ha peresprado. ¿Qué onda, señor? ¿Y este güey que...? ¡Ey! El topo, eh. Típico topo. Créeme, venderás toneladas de esas langostas en Francia. ¡Ah! Ya está aquí el granjero. ¡Ah! ¡Gerán! Tenemos una pista sobre el manuscrito. Un milagro que pudiera leerlo. Nadie puede leerlo, Ambezil. Por eso tardan tanto los templarios. Ambezil. Pero un riado ha echado una ojeada a su trabajo. ¿Un pirata? Un espía que trabaja con los piratas. Zarpamos a Anticosti. Esta será la prueba definitiva para este pozo negro al que llamas barco. O sea que me voy a agarrar. Muy bien. ¡Vámonos! ¡Cuán desfiables son esos piratas! A ver si es otra vez la pinche vuelta o qué. ¿Y ahora a dónde vamos, oiga? No aparece. Puta, vean todos los lugares que falta por descubrir. Aquí están los fuertes, eh. ¡Ay, güey! Fuerte. Baje. Ganar dinero alto. Bueno, creo que... ¿A esa madre de calle de hielos aquí? ¿No está chido? Creo que lo que voy a tener que hacer aquí es... ...de inmediato... ...tratar de agarrar, este... ...que los barcos trabajen para mí. O sea que te la comes toda, le dice. ¿Qué me puedes contar sobre Adewale? Es obvio que admiras a ese hombre. Se la mamas, dice. ¿Catalejo eso? Ajá, sí, güey. Mierda, o sea que me voy a agarrar... ...mierda, nivel 4. Un navío inglés, parece tener problemas. Eso está bien. Tal vez deberíamos ayudarlos a llegar hasta el fondo del mar. Pero sin prisa, está lleno de cargamento real. Coge el catalejo y échale un vistazo al barrio. Que ni bueno. Hoy es un buen día para alinear las arcas. Ok, entonces tengo que chingarme a este güey. Tranquilo, papá. Vamos a saquear esto. El pinche barco aguanta. Me imagino que aquí también va a haber super barcos. Ahí está, perfecto. Un barco hundido en llamas. Sí, ya sé. ¡A abordar! ¿Y este no tiene... ¿No tienes cañoncillos? Quítate, culo. A ver. ¡No, güey! Típico gato que va a ir nadando. O sea, el capitán que supone que es acá el pinche mero riata. ¡Ni qui es nadando, güey! Y por eso, a razón, me están bajando la vida. Ahí está otro. ¿Por qué no... ¿Por qué no saca las armas el güey? No soy tan riata que mi espada necesito. ¿Qué chingados requiere una espada? Y aparte, esos güeyes no se mueven. Están en un pinche nivel muy na... Listo, los vatos muertos. Con esto creo que ya puede empezar mi flota. La verdad se enojaba porque decían que mi ocasión fue cambiar las texturas de Black Flag y meter este juego. Rescatar al barco enemigo. Reparar en Orrigan. Ah, sí. Rescatar al barco enemigo. Pa' la flota. Hay que mandarlos a jalar estos güeyes. Ya que tengan unos 4 o 5, ya los mando a chambear. Capitán, la ruta hacia Anticosti es complicada. Reforcemos el Morrigan antes de continuar. Hay una capitanía de puerto cerca de aquí. Usemos el botín para mejorar el barco. No sabía que hubiese una hermandad... ¿Que hay que ir a la capitanía de puerto? François Macandale es su mentor. Forma a muchos asesinos entre los cimarrones. Hablamos de esclavos fugados y de sus hijos, ¿no? Ese calor. Así es. Pero es una pena. Escaparon de una vida terrible para morir en ese terremoto. Ahí está la capitanía de puerto. ¿Es aquí? Lo único que veo son pescadores y sus aparejos. Sí. Perse y pesca van de la mano. Pero será útil para nuestros propósitos. Los franceses pescaban antes aquí, pero el rey Jorge se sigue apropiando territorios. Y los lugareños en medio. ¡Huevo! Ahora sí vamos a caer. No, como que al capitán le gusta remojarse. Media trucha. Ok, ¿qué tenemos que hacer aquí? Habla con este güey. Puedes mejorar tu barco en la capitanía de puerto. Necesitas recursos que obtener realizan. Ajá, ya lo sé. Pero pues ahorita no tengo nada. Mejora tus cañones y el casco. Comprar. Bueno, no rigan. Cañones. Cañones de andadas. Confirmar. ¿Y qué más querían? El casco. Fuera exclusivo. Reserva. Zarponeo. No, pues mí no tener dinero, güey. Ahí está. Perfecto. Ahí con eso. Mira lo que me pedían. Bueno, aquí hay una manera muy fácil de hacer que el barco esté mamado. Creo que ustedes aquí pueden meterle... Pueden meterle billete. Y se saltan todo este pedo. Así es, tío. Y ahora... Pues me imagino que nos iremos otra vez. A ver, ¿dónde está esta madre? Está... O si, esa madre está medio mal. Aún después. Quítese, güey. Ahora. Este güey creo que es un poco más... Más salvaje. ¿Desacer? ¿Y ese güey quién es? El Morrigan. ¿A poco tan fácil habrá sido en esa época hacerse de un barco? O sea, nos vamos a romper la madre ese barco y me quedo con él. Chingas a todos los machos y te quedas con el barco. Qué pedo. Eso está mal. No me digas. Más pescadores de per se. Pescadores. Están uniendo los barcos de pesca. Deben creer que los pescadores se colaron en sus aguas. Y qué pinches sojetes. Fíjese en todo lo que se interpone entre nosotros y Anticosti. ¿Qué le parece si los hundimos a todos? A la mierda. Una vez. Estoy de acuerdo contigo, sí. Cosas más raras han pasado. Ese hijo de la verga quiere que los hunda a todos. ¿Está mal de la pinche Tatema o qué? ¿Pues qué pinche nivel es este barco? ¿Te lo dan muy cabrón o qué? Vamos a darle duro. A ver con eso cae el primero. Huevos. Aquí ando. Si lo rompes te dan la mitad del botín, pero... Vale la pena. No peces, minas. Ay, güey, pinche glacial. Qué pedo con los glaciales acá, bien Titanic. No me digas, güey. Pues me trato de mover puños. A ver, estos culebras, ándale, güey. Ahora sí ya me volqué. Aparten toda tu madre. Desplegarla toda, hija. Oh, ese es bien goloche. Llévela toda, papi, dice. A ver, si a este güey le pegamos directo. Un abrazo le puse. Ser el último. Ser el último, pero ese tipo de la verga también me está atacando, ¿no? También. Me lo voy a chingar nomás. Tenga más información sobre el manuscrito. Tal vez nos pueda explicar de qué va todo esto. Bueno, para los que no saben de qué va el manuscrito, siempre son historias, este... Para ver, todas escondidas por los templarios, más de este tipo, conspiraciones, traiciones. Güey, güey. ¿Ya lo hundimos? Ya, ya lo hundimos. Eh, dame botín. Dame botín. Dame botín. No, no va a dar botín este güey. Yo opino que deberíamos hablar con ellos y estar acá en vez de andar a desecho. Estos barcos dañados creo que los puede abordar uno. Claro que no. Son unos asesinos que quieren controlarlo todo y a todos. No lo olvides. Y nosotros no tenemos nada en común con ellos, claro. Cuidado. Es un viento peligroso, capitán. Sí, no, según yo... Según yo, estos güeyes los puedes abordar. ¿Y esto qué es? Oh, ya se me está acabando el pinche tiempo. Ok, vamos para allá. ¿Qué pedo va a decir? Con el tiempo, negro. Esta madre, yo pensé que no tenía tiempo para hacer esto. Se supone que esos barcos dañados tú los puedes abordar. Y lo que te hacen es que... Este... Te los dan para tu flota. Tú al tener una flota... Puedes mandar tus barcos a... A chingar rutas. Anticosti. Le chasser debería estar ahí. Hacer bastantes cosas más. Con un poco de suerte sabrá dónde encontrar ese manuscrito. No estamos en el... Parad, parad. Atraca al barco aquí. Hemos llegado a la isla de Anticosti. Eh, pinche barco se atraca acá. Psh, eh. Echando el freno de mano, papá Natas. Muy bien. Y ahora no sé si... Podré entrar acá. Dejen seleccionar. Ahí está. Espada y daga. No sé si puedo entrar así como Juan por mi casa. Se me hace que no puedo entrar así como Juan por mi casa. ¿Quién me disparó? Este güey... Este que riata, ¿en serio? Ah, ¿neta? Espérame, resaqué esto. Vamos a hacerlo... A la vieja escuela. Ahí está este güey. No, nada de tener... ¿Por qué mata a esos güeyes? Mata a los que no era. Pinche negro. Güey, voy a extrañar las peleas. Acá bien, bien piratex. Ahí está. Listo. Todo era para sabotear a esa madre. No vayan, no vayan a llegar a un chingo de güeyes. ¿Por qué? ¿Y este? ¿Por qué? Matar a otros híbridos animales no mezclos por cararla de sincronización. Pues es lo que yo digo. Pero pues es que este güey viene... Viene con todo. Pinche negro. ¿Por qué mata gente? Muy mal, señor. Muy mal. Ok, vámonos... Con calmita y salivita. Yo tampoco lo sé, tío. Porque aún hay más navíos franceses para... Dime, Luy Jose, ¿qué tal va el negocio? No me da para que mi familia pueda comer el car... Yo pensé que lo tenía que escuchar desde ahí, típico güey. He hecho un vistazo. He tomado prestados estos documentos de un buque de la Armada Real. No había visto nada igual. Perfecto. No nos vendrían mal armas mejores. Les achers, permítame presentarle a nuestro socio, Shay Cormack. Caballeros, traigo noticias. En este mismo buque avisté el manuscrito que buscáis. Estaba escrito en una lengua desconocida para mí y también lleno de dibujos, plantas y animales propios de un sueño de opio. ¿No tenía cartas de navegación? ¿Ni mapas? No. Puede que hubiera algún tipo de código, pero ni los Rostbeefs ni yo lo comprendíamos. ¿Dónde está el manuscrito? El que lo trajo dijo que lo enviaba alguien llamado Washington. Me suena ese nombre. Es un templario importante, ¿no? Lo es. George Washington. George Washington le ayudaron a los templarios a cumplir sus objetivos. Sí. Volvamos para buscarlo. Gracias, señor. Se la come. ¿Será que es George Washington? No me acuerdo. Recuerdo tres. No pierdo más. 50% de salud durante el abordaje. Un de los barcos en tres minutos. ¡Ah! Eso se refería al pinche tiempo. Con razón. Yo estaba paniqué. Dije, bueno. ¿Pero qué va a pasar, papá, si no lo logro? Libera los rehenes sin que te descubran. Ok. Podemos acabar esto rápido. Bien psycho. ¿Cómo salta este güey? ¿Ya me vio ese güey? Ay, ¿en serio? Dime que no morí. Dime que no morí. Ah, güey. Bueno, morir. No me importa. Yo soy... Entre menos vida tengo, ustedes saben que yo soy más pinche poderoso. Sí me gusta a mí estar al pinche filo del peligro. A los niveles de leche. ¿Dónde está este güey? Qué valiente muchacho, ¿eh? Que va así sin... No sé qué habría sido de mí de no ser por usted, mi buen señor. Discúlpeme, señor, pero... pero... lo tuve que liberar. Bueno, aquí... Mucho de las escritas en misiones secundarias. Obviamente se los haremos en el livestream porque acá está cabrón. Vamos a vernos aquí. ¿Qué pedo? ¿Te metes en nieve? Este es el asesino del hielo. ¿Cómo llevo ya, señor? Ok, ya tengo una idea. Eres el... el asesino de las nieves. Y luego... Ajá. Vamos a ver. Ay, güey. ¿Neta? Dice que es medio complicado este hombre. ¿Por qué este se tira de los riscos así como que sin miedo? En los anteriores sabes, script? No mames, no se tiraban así a lo pendejo, pero este... Este como que es el rey de los... me tira a lo pendejo. No, por aquí ni de pedo. Cabrón, ¿tú es por dónde? ¿Puedo subir por la lamparita? No puedo subir por la lamparita. ¡Muchilamparita! No, pues no sé por dónde subir allá a la puta atalaya. ¿Cómo le hago esa madre? Oh, miren, allá hay otro... un fragmento de no sé qué madre del cual tampoco puedo subir. Me molestan los trámites estos. Ahí está. Tu fragmento. Bueno, pues ya vámonos de aquí. Este, ¿para dónde tengo que ir? ¿Para mi barco, no? Espérate, güey. Oh, hasta allá. Ok. Bueno, entonces tengo que ir a mi barco. ¿Dónde está mi barco, tío? Tenemos que navegar y vamos a ir a encontrar un cargamento de alguna estupidez. Oh, miren, acá había un tesoro. Ahí está. ¿Qué saquearle, raza? Este... Si está... Va a estar igual de hueva del Black Clack para hacer gates al barco. No, madre... ¿Qué cosa tan de hueva? O sea, cuestan mucho los upgrades para que el barco lo tengas así tan cabrón. Ah, sé. ¿Qué pedo con eso de hace? Vámonos, señor. Vamos a tomar el timón. Ya puedes comprar mejoras para ver con la capitanía el aeropuerto o el camarote del capitán. Por fin te estás dejando llevar por las emociones. No es templario y político. O sea, entonces todavía estamos como que en el tutorial. Le va a Danclat. Le va a Danclat, tío. Abras. Que consigue dándonos órdenes así. Somos asesinos, igual que él. Tiene mucha más experiencia y conoce mejor estas aguas. Solo por eso ya merece estar al mando. Bueno, en la hacienda también me daba órdenes así. También es un cerdo que conoce la tierra mejor que yo. Ten algo de respeto, ¿Por qué le dices a ese héroe, güey? Pues que me respete a mí, Liam. Es que hablan mal del pinche jefe. De hecho, el doble que cualquiera. Pero precisamente de eso se trata. El Sevalier espera y piensa antes de tomar una decisión. Su experiencia le concede ese derecho. ¿Quién no habla mal de los jefes ni de los maestros, da? Para poder decidir cuándo levantarme o cuándo actuar. Liam, te juro que me sentía más adulto cuando éramos niños. Torníamos en cualquier parte y robamos Vamos a ayudarle a esos güeyes. Nos decidiríamos dónde y cuándo. Pinche barquito es mío. ¡Oy, güey! Ya me andaba agachando yo acá. Listo, papá. Listo. Bájale. Listo. Ahí estamos, papá. A chingarlos. Se supone que son así nos porque actúan como piratas. O sea, espérenme que yo también ando cargando. A ver, papá, jálele por favor que desde aquí no les doy. Un poco más. Un poco más. Un poco más. Pequínio detache, oiga, le fallé. Ahora sí. Espérenme, señor. Pequeño detache. Si desde aquí me los puedo chingar, ¿pa' qué madre voy ahí al lado? Ya, ya vamos al pinche barco. Dios. Y trepamos por aquí. Miren, sé dónde estoy y yo trepo, eh. Aguas, papá. Aguas, papá. Aguas, papá, natas. Bueno, ya, este barco es mío. Ahora vamos, antes de llegar al otro objetivo, quiero ir al conorote. A ver si ya puedo, si está la fruta disponible. Repara el barco en él, rescátalo. Nomás que no... A ver, espérame. Por favor, suelta tantito. Hay una mejora disponible. Vamos por acá. Bueno, lo de la flota es aquí, luego, luego, pero... No, creo que... Puta, eso me lo han de a vida hasta después, güey. Puta, tu endos ya nos puedes coger. Puta madre. A ver, pues vamos a mejorarle, güey. ¿Qué tenemos para mejorar, papá? Comprar mejoras. Bueno, no puedo comprar nada. Todo está bien cool. Todo está bien pinche y caro. Fuerza de balas de cañón. No mames. Pero todo, todo está caro. Esa era su pinche mejora. Esa era su reserva. Nos adquirió bala intermedia. Ni modo, hay que avanzarle. Vámonos. La madre, esto es bueno. Están agarrados y agarran madrados por todos lados. A mí la verdad, dentro de... de lo que es la situación entre la ciudad y el mar, me agrada más, me agrada más esto del mar. Que yo soy costeño, yo no soy en Tabasco. Entonces estoy acostumbrado a eso. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Atlántico. Ah, vamos a cruzar de... ¿Qué está pasando? Mira, y aparte se ve medio mexicano este güey con el bigotito y la barbita así como que le da un toque de mexicaniedad a mi compadre. Se va acá medio... ¿Cómo se da este güey? ¿Cómo se da este actor? Llegó Luna. Perdón, no sé mucho de cine mexicano. No, sí sé. Sí sé cine mexicano, pero lo que a mí me gusta es Martí Gareda porque en todas las películas decían las chichis. River Valley. ¿Y ahora qué, mi estimada Aguilita? Suelta mi desti, la tuya. ¿Y esta madre qué es? ¿Dónde me estaciono? Tengo que estacionar acá. Que se rompa, hombre, cuál es el pinche pedo. Allá. No pasa nada, tío. Los vatos tercos, oiga, ¿por qué no me se va a ensartar? No pasa nada, hombre. Ahí está, excelente. Estos güeyes son tan buenos estacionando al barco que digo yo, ¿yo qué tengo que hacer aquí? Yo no tengo que hacer absolutamente nada. Pero bueno, racita, vamos al siguiente episodio de la campaña de script. Ahora tenemos que ir a ese pinche punto azulín de ahí para continuar. ¿Pero en cuánto lo voy a estar subiendo? Voy a estar un día sí, un día no, un día sí, un día no, un día sí, un día no. Tampoco para que sea pura sin script todo el tiempo y que se vaya a enartar. Tampoco. No quiero, no quiero estarlo sartando. Ay, mira, y aquí son güeritos los güeyes, eh. Son acá como, como los machos de la Barbie, ¿no? Los puros, puros pinches skins. Así que hasta más, hasta más gusto me va a dar, me va a dar chingardos a los ojetes. Así que bueno, racita, nos vemos. No, 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 no. No, ¡Gracias!